La madre duerme, la madre espalda, y el año siempre, la madre duerme. La madre duerme, la madre espalda, solo Dios basta. La madre duerme, la madre espalda, y el año siempre, la madre espalda, todo se pasa, Dios no se foda, la paciencia, todo lo alcanza. La madre duerme, la madre espalda, y el año serenado, la madre espalda, la madre duerme, la madre espalda, solo Dios basta. La madre duerme, la madre espalda, y el año siempre, 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 la madre espalda, la madre duerme, la madre espalda, la madre espalda, y el año siempre, 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 la madre espalda, la madre espalda, y el año siempre, la madre espalda, y el año siempre, la madre espalda, y el año siempre, la madre espalda,